Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 Y aquí en Hermosillo la organización que forma parte de esta red Regidor MX es Enigualdad AC Y ayer presentó los resultados del Cabildo de Hermosillo Le agradezco a Serena Aragón, Coordinadora en Democracia Participativa de Enigualdad AC Que esté con nosotros esta mañana Serena, ¿cómo estás? Buenos días Muy buen día, muchas gracias Este estudio, ¿qué es lo que hicieron? Analizaron el trabajo de los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo Así es, analizamos primeramente el año pasado Algunas cuestiones respecto a lo que dice el reglamento Respecto a transparencia y apertura de la participación ciudadana Y en este segundo ejercicio ya pudimos revisar el desempeño en cuestión de la asistencia a las sesiones Y las participaciones durante las sesiones Tengo que seguir un poco más Sí, asistencia, participaciones y también analizaron los temas que discutieron los regidores del Cabildo Lo que analizamos, ¿cuáles fueron los más discutidos? Sí Pero por la cantidad de información en este segundo informe No hemos entrado todavía a Por completo ya a un análisis De todo lo que implica Porque son más de 480 asuntos Entonces tenemos sí ¿Cuáles son los más discutidos? Y como una síntesis de qué De qué es lo que se está hablando acerca de ello Sí, hicieron un ranking del Cabildómetro ¿Este ranking cómo se forma? ¿Es a partir de los elementos que me comentaste? ¿Asistencia, participaciones? El Cabildómetro es claramente metodológica Que se sigue por parte de toda la red en el Regidor MX Y ahí nos permite evaluar Lo del primer informe que es Qué tan transparente es el Cabildo Municipal Y qué tan abierto es la participación ciudadana Vienen 15 criterios Y a partir de esos criterios pues se posicionan En el caso de Hermosillo Pues nuestra posición Según la última evaluación nacional Que son las 22 Este nivel Es la posición número 4 De las 22 que son evaluadas Y eso fue a partir de 20 kilómetros Entonces en el caso del desempeño No hay como tal un indicador Por parte de toda la red Nosotros lo que hicimos Fue a partir de los datos que tenemos De, bueno, quién fue, quién más participó Cómo están los niveles de asistencia Y ahí se saca Desinformación Por aporto Con el Instituto Nacional de Ciudadanía Sí Hermosillo Entonces en el cuarto lugar En el Cabildómetro En el tema de transparencia Y acceso A la comunidad O sea, qué tan cercano Son a la comunidad En el Cabildo Ciudad Juárez sale en primer lugar Chihuahua en segundo Otón Blanco En Quintana Roo sale En tercero ¿Tienes el dato de cómo salió El Cabildo de Cajeme? Cajeme Sí Se los puedo proporcionar Sí Está Sí, aquí aparece Está un poquito más abajo Pero como les decía Este ranking nacional Fue de 2022 Sí Entonces Cajeme Ha estado participando Activamente Con el tema del Cabildómetro En estos dos años En ese momento Tenía poco de haberse unido Entonces Digo No está tan alto Pero estamos esperando A trabajar en la nueva evaluación Y ahí seguramente También van a aumentar Sí ¿En qué número ¿En qué número tiene Cajeme? Bueno, si quieres Ahorita me pasas el dato Sí En un momento Le comparto a la audiencia Ahora Entonces midieron la asistencia De los regidores Veo que todos O sea Hay 22 asistencias Y todos Prácticamente la mayoría Acudió A la reunión A las reuniones de Cabildo Así es Tenemos un índice De asistencia Bastante Bastante considerable Del 94 Entonces Porque Por lo menos El 66% De los regidores Tienen una asistencia Perfecta Y el 100% Está por encima Del 80% Entonces Los regidores Sí asisten ¿No? Entonces va a venir En la siguiente Evaluación ¿Qué es lo que se está diciendo? Sí ¿Qué es lo que están Los sustantivos realmente? Otra cosa que se evaluó Es el contenido De las comisiones Se buscaba saber Qué tan transparentes son Y justamente En este apartado Es donde tenemos Una posición Una calificación Más baja Porque Hasta El momento La mayoría De las actas De decisiones No están disponibles Solamente son Tres las comisiones Que han estado Publicando sus actas Dentro de Porta de transparencia Por lo tanto No tenemos acceso A ver el trabajo Que se realiza Por parte de las comisiones Que es donde En teoría Pues se discuten Más los temas ¿No? Porque es la primera instancia La que llegan Antes de que pasen A las asesiones De ayuntamientos Sí Entonces conocemos Que es como Lo que se está trabajando Por parte de las De los regidores En el caso entonces De las asistencias Al pleno Del cabildo Al cabildo en pleno El 60% De los regidores Asistió a todas Las reuniones Y el resto El que está más bajo De acuerdo con este Este estudio Es Guadalupe María Mendil Corral 16 de 22 Reuniones En ese caso Fue porque Esta región En específico Tiene licencia Porque Tuvo que estar En otro espacio Ahora trabajando Ah bien Y de licencia Y ella De las Que le correspondía Estaba Estuvo En la mayoría Faltó a una sesión Entonces Tiene un porcentaje De asistencia También alto Aunque no haya Estado en las 22 Porque al final No le correspondía Sí El regidor O regidora Más cumplidor O cumplidora Es decir Que haya participado Más Y que haya asistido Más ¿Quién es? María Duviges Ella es La más alta Porque tuvo Un número De participaciones De 44 Sí Fue muy participativa En todos los asuntos Discutidos María Duviges Espirosa Tapia De Morena Así es Ella También Tiene un índice De asistencia Perfecto Y eso Pues la La corona Como el El lugar Número uno Sí Y también La Segunda persona Pues justamente Es la que Aparece como Digamos Con menor Número de asistencias Porque pidió licencia Pero en las que estuvo Pues también participó Muchísimo Guadalupe María Mendivel Corral Así es Con 30 participaciones Sí Pues aquí está el estudio En regidor MX Punto Enigualdad C Igualdad A C Punto RG Ahí podemos encontrar El estudio Del Cabildo De Hermosillo Platícanos de Enigualdad A C Esta organización De la que formas Parte Muy bien Puede ser Enigualdad Trabajamos Bajo dos Bajo dos Eh Temas en específico ¿No? Son los más fortalecidos Son la democracia Participativa Y la igualdad Sustantiva Y ahí se desprende Todo nuestro trabajo Entonces Tenemos Acciones Colaborativas Con diferentes Con diferentes Autoridades Que tengan La disposición De trabajar Con nosotros ¿No? Y también Trabajamos Con otras organizaciones Hacemos nuestras propias Evaluaciones Como en el caso De Regidor MX Si está trabajando También en una Evaluación Respecto a la movilidad Segura ¿No? A la percepción De Del acoso En el transporte público De la ciudad de Hermosillo Y Pues Hacemos Diferentes Acciones Que pueden ir Desde Por ejemplo Dar Algunos Cursos Sobre Educación Integrada En sexualidad O sobre Cómo Prevenir La violencia De género En los espacios Laborales Hasta ya Pues acciones Más Específicas Como esta clase De evaluaciones Ya tenemos Seis años Con nuestro Sexto aniversario La semana pasada Trabajando También trabajamos La agenda Anticorrupción La agenda De participación Ciudadana Es lo que buscamos Promover La ciudadanía Se interese En incidir Dentro de las decisiones Que se toman A nivel A nivel estatal Y local Y este es Uno de sus esfuerzos El asegurar La persona La participación Para que la ciudadanía Interesada Pueda acceder A ello Te agradezco mucho Serena Aragón Coordinadora En democracia Participativa De En igualdad AC Estamos en contacto Para futuros encuentros Y conversaciones Bien Muchas gracias Estamos en contacto Gracias Interesante este estudio De Cabildo Reporte 100